Quiero que te quedes conmigo y nunca te vayas de aquí Porque tú eres mi motivo, la fuerza para yo poder seguir Cierro mis ojos y en mi mente solo estás tú En la que en momentos de tiniebla me alumbra con su luz Yo siento algo que yo te quiero decir Es un sentimiento que no me deja dormir Y te lo voy a decir, te lo tengo que decir, lady ¿Quién diría que me iba a sentir así? Pero sé que es algo loco lo que yo siento por ti Y te lo voy a decir, te lo tengo que decir, lady Me derrito cuando te veo pasar Tu sexy cuerpo y ese caminar Hacen que yo tiemble, a mí me pone mal Es como un cosquilleo que no puedo soportar, yo Me tienes idiotizado con tu encanto Mi corazón nunca había marchado tanto Y por eso te lo digo en este canto Acércame aunque yo no sea un santo Yo siento algo que yo te quiero decir Es un sentimiento que no me deja dormir Y te lo voy a decir, te lo tengo que decir, lady ¿Quién diría que me iba a sentir así? Pero sé que es algo loco lo que yo siento por ti Y te lo voy a decir, te lo tengo que decir, lady Chonta Music Studios Cuando camina ella me hace estremecer Esa mujer a mí me va a enloquecer Con sus lindos ojos dulces como la miel Esa carita y su color de piel Esa boquita yo quisiera besarte Me imagino que saben a chocolate Mmm, qué rico, vente pa' acariciarte Tocarte, adorarte, consentirte, amarte Ya me enteré que también sientes lo mismo Maripositas dentro de tu organismo Que cuando tú me ves tiemblas como sismo Y te pones loquita cuando escuchas mi ritmo Yo loco loco, y ella loquita 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 ¿Y quién más? Jiro P, leyenda El álbum Quiero que te quedes conmigo Y nunca te vayas de aquí Porque tú eres mi motivo La fuerza para yo poder seguir Cierro mis ojos y en mi mente solo estás tú La que en momentos de tiniebla Me alumbra con su luz Yo siento algo que yo te quiero decir Es un sentimiento que no me deja dormir Y te lo voy a decir Te lo tengo que decir, lady ¿Quién diría que me iba a sentir así? Pero sé que es algo loco lo que yo siento por ti Y te lo voy a decir Te lo tengo que decir, lady Estoy loco por vos